Yo había hecho algunos cursos de sonido, micrófonos y demás, y después sí, un poco la propia experiencia. Pero sí teníamos una base. Tampoco lo hice muy lejos, acá en CETEAR había hecho un curso de sonido que tenía que ver... Estaba hablando de un montón de años. Hay cosas que ni existían que después las implementamos ahora. Pero teníamos una base de lo que era por lo menos cómo ubicar un micrófono y cómo ecualizar una voz y cómo ubicar un micrófono para que eso suene mejor y demás. ¿Alguno tiene en su casa...? Bueno, si alguien le quiere hacer un lindo regalo, que tampoco es tan económico, tampoco es tan caro, o si tiene una petita ahorrada, yo le aconsejaría de verdad, no solamente para grabar una publicidad, sino para lo que sea, que se lo compre. Esto acá, este micrófono tiene placa incorporada, o sea, que va conectado USB a cualquier compu, va a sonar siempre igual, porque la placa es la misma, la que está dentro del micrófono. Él lo vende. Parece como el orden representante de UFO. Después afuera dejamos todo esto. Nada, y la verdad que está, este micrófono que está hoy, 2.000 pesos, 3.000 con toda la furia. Como este, hay otras marcas, te da la posibilidad de tener... Porque nosotros cuando empecé, cuando vos tenés que armar un estudio, siempre decimos lo mismo, la parte básica del estudio, que es la acustización, el micrófono, la placa de sonido, y después la computadora. La computadora puede ser cualquier cosa, pero sí, la placa de sonido, el micrófono es importante. ¿Qué pasa cuando tenemos varios colegas o amigos que dicen, me compré un super mic? No sabés, lo pagué, 15 nunca, un buenísimo. Claro, después graban en el cuarto de la casa, con una placa de sonido estándar, y con una Ferrari con un VNC. Claro, y esos 15.000 pesos transforman en 200 pesos. Claro. Entonces a veces es preferible... Y aparte una cosa, si el micrófono se ha hecho 15.000 pesos, es buenísimo, toma todo. Y el tomador todo quiere decir que si hay ruido afuera, te lo toma, y si no hay buena acústica acá, rebota con dos lados. Es importante tener una cadena equilibrada, se llama así el sonido, la famosa cadena equilibrada del sonido, decir, bueno, si yo tengo un micrófono de ese estilo, o bien, tengo micrófono de X valor o de X calidad, que la placa de sonido tenga que ver con ese micrófono, que no sea algo ni muy abajo ni muy arriba, y que la acustización tenga que ver también con ese micrófono. Esa cadena logra que el sonido sea bueno. Bueno, cuando esa cadena se equilibra para arriba o para abajo, lo estás arruinando. Si vos pones algo muy costoso con algo muy barato, estás arruinando lo costoso y estás transformando en algo que vale un montón de plata, en algo que realmente suena muy mal. Entonces, hace unos años empezaron a venir unos micrófonos con placa de sonido incorporada que lográs lo que es difícil lograr. Sí, entonces... Que la cadena está estable. O sea, que sea algo, no lográs el super sonido, pero tampoco es... No hay ruido, nada, porque en otros micrófonos, por ahí si tenés como una consola y todo, puede entrar por el RCA o algo, puede entrar ruido. En este, nada, nunca va a entrar ruido porque va por dato, en realidad. Y tiene esta posibilidad, este micrófono y otros también, está buenísimo que conectás el auricular acá. Entonces, te permite escucharte mientras grabás. Así que, nada, sí, si te lo compran, cuando graben, háganlo en su habitación, no en una habitación vacía, quiero decir, donde haya, al menos un colchón, un coso, y si pueden... Más llena de tres habitaciones más, no sé, más colchones tenga, más cortinas gruesas tenga, mejor razonar. Después si podés meterle un par de paneles... Yo que no estoy acostumbrado muy bien en la cabeza, además de tener en el estudio, en mi casa, tengo un... ¿Vieron los placards embutidos? Como, nada, no lo uso. Lo llené de paneles de acústicos y tengo un micrófono parecido a este y grabo cuando... jugando en mi casa, o sea, tengo que... por ahí de raje grabar algo. Igual tengo, o sea, audio 1 en mi casa estoy a 6 cuadras, pero nada, es medio de fanático. Y tengo acustizada la cara de mi casa y me encierro. O sea, me encierro. Tiene la posibilidad de encerrarse. Claro, en vez de aparecer una camisa, parezco yo grabando una publicidad. Porque nada, porque te lo permite esto, pero no digo sí, al menos que no rebote tanto. Por última, se compran algún panel acústico que también salen baratos los paneles acústicos, uno o dos, como para que a la altura de donde van a grabar. Una linda forma de que quede práctico es un panel ponerlo semicircular adelante del micrófono. Exacto. O sea, poner un panel semicircular adelante, ponerle el micrófono y grabás, cosa que el rebote de la voz que excede al micrófono no se escucha ese abuelo así como aparece siempre cuando grabás en un lugar como este. Exacto. Y digo, es la mejor forma de tener tu primer arma y tu primer elemento para laburar. Para el todo. Sí, está muy práctico. ¿Qué marca es ese micrófono? Este, después le dejamos a seguir en el poso. Este se llama UFO, aparte tiene... De disfrazón. ...todos los fotograficos en YouTube le hacen 80.000 pruebas, o sea, le te va a decir uno que está buenísimo. A ver, no suena como las cosas que hagamos en nuestro estudio, siempre decimos lo mismo. Si suena mejor esto, yo agarro, voy con un fósforo y con perocene y pues no fue el estudio porque hace tanta plata que gastaste y esto lo resuelve. Pero no está nada malo. No está nada malo. O sea, hoy todos los micrófonos del mercado que son profesionales, desde la línea básica que es Samsung, Bellinger, hasta profesional, tenés todas las opciones de USB. La marca es UFO, Infra Sonic, claro, y se llama Jammedic, pero buscaron así, UFO, y ponen siempre para buscar un tipo de micrófono USB con placa incorporada, o micrófono USB, pero con placa incorporada, mejor porque si no hubo USB la va a aparecer, no creo que algunos se usan para compu común. Claro. Y el Samsung, Samsung es la marca. Ahí se también tiene... Está bueno, suena bien, y no es caro. Audio técnica, creo que también tiene uno, que es con placa incorporada. Y con un poquito más costos, tenés ya la línea de RO, de Shure, ya ahí se van. Ya un RO de Ascendido, 4.000 pesos, me parece, un poco más caro, pero que está buenísimo, porque lo podés conectar, sin tenerlo ya, y sencillamente al CELU. O sea, pero te graba... Te bajás un aplicativo del CELU, o este, depende de lo que tengas, si tenés Android, te bajás del predictor con un aplicativo de grabar y conectás el micrófono USB y grabás el celular. Está bueno para... Como opción, no tenés computadora, está en tu casa y podés grabar. Esto sí, probablemente, que no les va a servir el micrófono, el micrófono no, es para hacer algo en la calle, ni notas, o sea, porque son de estudio y te van todo, o sea, y tienen una tendencia a ser latoso, obviamente son medio latoso, el sonido es medio latoso, comparado con el que lograr en un estudio, pero una buena... Porque uno se espantiza con cosas, en la época, no me acuerdo, nos habíamos espantizado con los micrófonos de servicio, pero grabamos todo y queríamos que suene como un estudio, y dijimos, si suena como un estudio, quemamos todo el estudio, o sea, no lo va a lograr nunca el sonido del estudio, pero se acerca bastante y a nivel profesional estás en la entrada del nivel profesional para poder grabar publicidades a radio, digamos. Son foros, ahí lo vieron, vamos a hacerlo otra vez, yo soy el 7, que es viejísimo, me está, después debe estar por el 10, 11, 12, ahora. El 11 está. ¿11? Somos el 7 porque la ponemos a Leti y seguimos a un blog. No, 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 porque no está reconociendo el 12. Ah, en realidad el 7 porque viene más despojado de cosas y es más rápido, por eso lo llamo. Yo lo uso porque le ande se que usted usa, cuando se me pide, bueno, esto, a veces puede fallar. Bueno, compren otra marca. Sí, hay que decir, como yo no tenía instalado este micrófono, ayer vino mi casa Le ande lo, a instalarlo a canal común. Me lo ha tocado a ver. No, 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 ahí está. Entonces, ponen bien. Hola. Sí, hola a vos, tres. Si me alabas un segundo, se va a resolver. Santa Fe, ¿verdad? Gobierno de Santa Fe. Entendía, la grabó, la no sé qué, ya nos vamos a desconectar, vamos a tener un segundo. Y el salario de grabado, gobierno de Santa Fe. Si me alabas un segundo. Ahí lo limpiamos. Acá hubo uno. Santa Fe, o alza, gobierno de Santa Fe. Tu cara, un patinario. Podrías hacer cuatro minutos mejor. Santa Fe, o alza, gobierno de Santa Fe. Santa Fe, o alza, gobierno de Santa Fe. Ah, eso no es fácil. Santa Fe, o alza, escucha, el tiene Santa Fe. Si lo bajamos grabando acá, y todo, y al menos, tiene cuerpo y todo. Y suelo. Para motivarlo, para que invierta. Sí, sí, porque... Sí, sí, como digo, la primera inversión, para algunos locutores. Y aparte, lo vamos a... Next, si me decís, la compro, pero no, capaz que no lo uso ya. Bueno, además, capaz que por tenerlo, se le ocurre hacer, hasta poder hacer, que viene a salir cuatro, cinco de uno. Claro, si después lo revendé, y... Y así graban varios, ¿eh? Ayer estaba, escuché a Silvia, Silvia Resuelve, es la locutora, no sé si ustedes se acuerdan, porque la verdad es que vivió, estaba con su jornada, en el fútbol, si entraba, para Negrita, ¿qué le decían? No, 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 ella se fue a vivir a Misiones, porque ella es de Misiones, y nada, se graban los tres estudios, y ella se iba a vivir a Misiones, y la idea era que se iba a ir a Misiones, y la idea era que se iba a ir a Misiones, y la idea era que se iba a ir a Misiones, y con la gente que se la inauguraba, pero tampoco, no tenía un mango, porque se fue medio así, complicada, y se compró esto, y ayer vi una publicidad en Canal 5, grabada, porque a las mujeres aparte, al no hacer falta, por tanto los graves, y cuando se entiende mal al medio, favorece este micro, o sea, o no las perjudica tanto, como le puede perjudicar más a los hombres, yo quería saber si podíamos escuchar más publicidad, sí, el domingo 18 de octubre, celebramos el día de la madre, la carpa del Pina Zambrano, venga a disfrutar tu día en la carpa, más alegre de los domingos, y para que todas las madres, pasen una excelente jornada, junto a la familia, estarán, el bandoleón del ñato Arnero, el bandoleón del ñato Arnero, Reino Cabo, Tomás, y la verdadera furor norteño de TV, y el gran cierre con la banda sonrisa, con el número de la entrada, habrá importantes sorteos de primeros efectivos, y primeros sorpresas para vos y mamá, no podés faltar y venir con toda tu familia, para disfrutar del mejor baile ese día, para el saludo más especiales de tu vida, feliz día mamá, les desea, la carpa del Pina Zambrano. Es un nof que está sin editar Casi siempre van a Es la norma de vida Y luego dice mamá Después le dice madre Mamá, venga a disfrutar Generalmente ustedes mandan Los audios en off Depende, no es algo O sea, como productora quizás A veces mandas más editado que en off Pero como locutor Trabajás mucho en off Porque como que tomás acero Y ahí ves, ese locutor En una frase la dijo dos veces Y eso está bueno Dar variantes, porque son textos Mal redactados y complicados Sobre todo en los pueblos Te mandan todos los apellidos de todos los que viven en el pueblo Y vos no sabés cómo se pronuncia Pero vos te encontrás con nombres propios Que no tenés idea Entonces está bueno Grabarlos Nosotros tenemos ya como una forma de grabar un nombre Es acentuarlo en tres lugares distintos Por ejemplo, no sé Titi, titi Porque vos no sabés cómo lo nombran Entonces darle esa opción al editor Si lo mandan a hacer Y eso Eso también Porque nosotros No sé si les pasa Pero Durante la carrera siempre En realidad La práctica que tuvimos Con respecto a la grabación de publicidades Fue Para hacer publicidades en vivo O sea, no Está bien No existía tanto esto Pero bueno Ya sí Un poco Pero digo Si bien La idea es Cuanto mejor te salga Esa toma Porque después en la edición Se pueden hacer un montón de cosas Nosotros hasta hemos puesto Sacado Una S Y alguna palabra Se la pusimos a otra Hay un montón de cosas Que se pueden hacer Pero Tampoco hay O sea Cuanto mejor saca Esa toma Esa grabación Que vos hagas Después todo va a salir mejor Es así Ahora Por ahí pasa Que nosotros acá Aprendimos más A No está mal Pero Hacer publicidad en vivo Entonces agarramos el texto Que se yo Y como estamos en vivo en la radio Y no te podés equivocar Y vas más o menos Todo parejo en el texto Que se yo En esto de la grabación En realidad Vos tenés que darle Opciones al editor Entonces a lo mejor Grabás Una frase En un tono Volvés a grabar La misma frase En otro tono Si te equivocaste Volvés al principio de la frase No al principio de la publicidad Porque no hace falta Porque a lo mejor Ya aquí te quedó Una buena toma De las primeras frases Para un editor Es mucho más sencillo Que vos le grabes Le separás Le pon un poco Algunas opciones Que no le grabes Dos tomas enteras Ligadas Porque si el tipo Tiene que sacar algo O modificar algo Cuando vos grabás Todo ligado Entero Hablo ligado Cuando vas uniendo Oración Con oración Con la misma Nunca cortando Hacer pausa Claro Y ojo También no abusar de eso No grabar palabra por palabra Está bueno que la frase Se diga No, sí, claro Claro No, sí, claro Gracias No, sí Yo